y de nuevo amigos de wargan reviewer vamos a pasar a enseñaros bueno no sé si llamar expansión pero bueno editorial danversen games para este warfighter lo ha nombrado una expansión expansión número 4 a fecha de hoy de la publicación de este vídeo están publicadas estas cuatro y están en imprenta las nuevas expansiones con enemigos del intermedio rusia soldados británicos etcétera vale así como un mapa nuevo adaptado más a lo que ya enseñé en el primer juego una caja de almacenaje de estas grandes para poder guardar todo el material entonces bueno esto no para tienen más proyectos en mente y como os digo están imprenta el resto y esta expansión 4 es la última que está editada hasta la fecha una expansión que en este caso sólo nos trae unos datos vale por un lado y por el otro lo mismo son un pack extra de seis dados que como veis no incluye nada más que eso una pequeña bolsa con seis dados porque bueno lo que primero llamará la atención a mí personalmente me gustan más me gusta en sí el sistema de tirar estos dados pero como veis me parece más bonito no sé si la cámara que está perfectamente el color no es negro es un color grisáceo de los dados de 10 caras y tres dados los de 10 caras como sabéis ya para las tiradas de ataque y este de 10 de 6 caras perdón también con esa coloración grisácea oscura para las tiradas de cobertura pues nada esto es cortito es la bolsita con esta pequeña expansión normalmente los dados las balas estas son de este color como ya he visto y en este caso pues vienen en este otro color hay decidiendo la diferencia que tiene uno con otro de la misma forma en los dados en forma de bala para esa tirada de cobertura el dado de seis caras tiene esta coloración amarilla y bueno pues veis aquí vamos a ver si somos capaces enseñaros los dos dados la diferencia de color que tiene vale entonces bueno pues os puedo utilizar uno para los hostiles y otro para los soldados etcétera bueno pues nada más dados es lo único que nos trae esta expansión para Warfighter número 4